Gran controversia la que se ha desatado luego de que esta mañana Olga Tañón enviara un comunicado de prensa en el cual por primera vez habla de su participación en el concierto por La Paz en Cuba este próximo 20 de septiembre. Esta es la primera vez que Olga habla sobre este tema y su carta dice así He decidido hacer esta comunicación pública por la exposición y extensión que nuestro compromiso humanitario, buena voluntad y arte ha originado. Las experiencias vividas por nosotros durante estas últimas semanas han sido únicas desde muchas perspectivas, positivas y negativas. Todo comenzó con un deseo genuino de amor y generosidad humana sin más agenda que fuera lograr un impase neutral en todas nuestras posiciones políticas, religiosas y o agendas personales a través de un don prestado a nosotros por Dios. De la misma forma que muestran amor y generosidad miles de cubanos, dominicanos, mexicanos, puertorriqueños, en fin, todos los que han y envían diariamente cartas de amor, dinero, alimentos, jabón, ropa, zapatos y masas, familiares, amigos e inclusive desconocidos a Cuba. Nosotros solo queremos entregar don en un día especial, solo de amor y música. Juanes y yo, como muchos otros artistas, hemos compartido el regalo de nuestra voz y nuestra música por todos los pueblos que nos han invitado. Nuestro compromiso siempre ha sido con esos pueblos, no con las ideologías ni con los sistemas que los dirigen. Nuestro compromiso ha sido compartir nuestro talento y nunca excluir a ningún pueblo que nos abra sus brazos. Cuba no puede ser la excepción. La corta continúa diciendo ¿Qué lamentable ha sido que nos hayan juzgado un puñado de personas que tienen el poder momentáneo de la tinta, el micrófono y las cámaras, cuando en mi caso ni siquiera había realizado una sola expresión pública sobre este asunto? Como profesional, mujer y madre, les aseguro que tengo la capacidad de tolerar acusaciones y o posturas diferentes a las mías. Lo que es categóricamente impermisible para mí es aceptar las que sean basadas en mentiras y solo estén llenas de rencor y odio por el solo hecho de no compartir la misma visión. Tampoco lo puedo aceptar sobre la honesta intención de Juanes al querer realizar un gesto de amor y compasión mediante lo que sabemos hacer con el corazón, música. Reconozco que el tema político de Cuba a través de la historia es uno sumamente delicado, complejo, lleno de sentimientos y visiones diferentes. Por eso siempre lo he respetado y nunca me he involucrado en el mismo. Por ese mismo respeto fue que apoyé a mi amigo Juanes en esta valiente propuesta. Mi propósito nunca ha sido ni será intervenir en este asunto, sino entrar en comunión con el pueblo cubano a través de la música. La música es la que teje las almas de la humanidad y nosotros los artistas somos tan solo los instrumentos. Respetuosamente firma Olga Tañón.